Hola amigos están viendo GamerLiA y hoy les quiero enseñar mi colección de Sega Genesis el motivo por el cual es que esta esta muy de moda porque va a salir apenas el Sega Genesis Mini y se mira bastante buenísimo bastante muy bonito a mí me llama mucho la atención y pienso que si me lo voy a agarrar y pues fue el motivo por el cual les quiero enseñar mi colección de lo que tengo de Sega Genesis ya que yo miro que cada vez es más y más difícil conseguir estas piezas de colección y ni se diga los videojuegos bueno pues le vamos a empezar a hacer un pequeño análisis de las consolas que tengo esta es la Sega Genesis la primera que salió salió en el 88 y en Japón aquí por los 89 90 es cuando ya fuimos mirándola y este a mí me tocó ver cómo estuvo esta guerra impresionante de los 16 bits que fue la Sega Genesis y la Super Nintendo para mí fue una de las mejores generaciones porque aventaban pura artillería pesada las dos compañías juegos impresionantes que de verdad para mí pienso yo que en lo personal pues pienso que el Super Nintendo fue un poquito superior los juegos me gustaron un poquito más en que mucha gente que prefiere el Sega Genesis pero el Sega Genesis la verdad fue un digno rival que la verdad a mí me gustaron también varios muchos juegos de sus tiempos que ahorita estaba muy cabrón y muy caro conseguirlos aunque ya este es el primer modelo es el modelo 1 pequeño análisis así rapidito pueden checar pues esta consola está bastante grande salió negra en aquellos tiempos se miraba futurista ahorita ya no tanto y pues es lo que tenía esta consola que tenía un audio mono pero si tú lo conectabas aquí no podías hacer estéreo puedes conectar a las bocinas y se oye bastante podrías acomodar lo que es el volumen el botón de encendido y reset para los dos controles pueden checar control 1 o 2 lo tengo aquí sin la tapa ahorita porque más adelante le voy a enseñar mi Sega CD también lo tengo lo tengo todo el Megazord también el Red WC que se les voy a contar esa historia como conseguir esos accesorios y después se pueden dar cuenta que viene con su para lo que viene siendo el esperador de corriente el RF para el canal y la entrada para este viene siendo la entrada para lo que viene siendo el RCA este es el segundo modelo un poco más compacto para mí lo personal es el que me gustó más que el primero me hizo más más bonito todavía mucho más futurista y aquí tenemos ya el botón más para cada más tipo digital el botón de encendido el reset para sus dos puertos de control player 1 player 2 los cartuchos y pues ya viene más reducido todo y ya venía con lo que viene siendo exclusivamente ya no venía el RF solo venía lo que es el RCA y la entrada de corriente por cierto esta consola nos salió en el 1993 esta es ya mejorada después salió esta que ya fue la última versión esta ya salió en el 98 pero no es oficial de sega bueno si es oficial porque dio la licencia sega pero la sacó mayesco este ellos ya hicieron la licencia la fabricaron la consola de verdad está súper ligerita está muy bonita muy futurista me gusta el modelo el diseño que tiene se mira muy moderno más que ya ahorrar costos pues ya le quitaron hasta lo que viene siendo la luz LED para hacer que te prendía además viene con una calcomunidad ahí que según aparentar que está prendida con su botón reset entrada para los primer player haciendo player y por acá por este lado ya tiene lo que viene siendo pues el RCA y la entrada del coche muy muy bonita pero la verdad si se me hace está bonita la consulita esta la sega genesis 3 ok vamos a pasar a tener los controles para mí la verdad el primer control este bueno pues tiene mucho que cuando salió la del super nintendo como quien dice que se la partió bien machín porque este pues se pueden dar cuenta que el control se presentó muy superior por final primero que nada por los botones al jugar el street fighter ahí ya valió madre este control que tiene solamente con tres ya no juegas igual en el super nintendo pues se venía con su cuatro pero luego sacaron lo que viene siendo el segundo control ellos ya rediseñado que es el de los seis botones ya este ya es un digno rival para competir con el super nintendo en lo personal a mí me gustó ya este control más que el de super nintendo porque yo jugaba mucho con el 3 fighter ocupaba mucho los que son los los golpes fuertes los que los usaban y en el super nintendo más bien en cuatro y venían curiosamente de fábrica pues venía el R y el L y tenías que usar así usaba mucho el ken en el ruido, ocupaba el U-ken y ocupaba mucho este y tenía que cambiar este botón para este y aquí no aquí ya viene así los todos los botones para ser los combos a gusto yo batallo mucho con este botón por usar este botón en el super nintendo y por el motivo por cual tenía que cambiarlo para acá y aquí ya venía así y ya se me está muy cómodo jugar control me gustó vamos a pasar a enseñar lo que viene siendo los videojuegos la humilde colección que tengo de videojuegos no son tantos son poquitos porque en sus tiempos yo tenía la posibilidad de jugar cualquier título porque había una persona que rentaba videojuegos y tenían lo que iba saliendo desde cuenta como ahorita en la época del playstation todo lo nuevo lo iban comprando y lo iban poniendo así en aquellos tiempos era un tipo videoclub y todos los juegos nuevos ahí los tenían y yo los iba rentando y podía jugar todos los juegos que iban saliendo pues de la serie de games del super nintendo más aparte que podía comprarlos y todo eso que tuve bastantes juegos bueno estuve esta consola en sus tiempos y pues me deshice de ella y ahorita no más voy agarrando con quien dice lo que me va saliendo ahí en los tianguis y así que vamos a empezar a enseñar los es el vector man todos luego bastante entretenidos y es tipo aventura y aladín este juego salió también en super nintendo el de las tortugas tournament fighter juego de peleas también salió en super nintendo pero creo que salían unos personajes diferentes en el super nintendo y en el del serie genesis salía algún personaje diferente aquí está el precio me costó 70 pesos tenemos el virtual fighter 2 nada que ver con se ve pues feito la verdad comparación de lo que ya es el sega saturno y los gráficos el primer ranch la maquinita la verdad bastante bastante chingos y ya tenía un subwoofer y una pinche como un bajo pues que los chingadas o los putazos salían bien machinos secos y me acuerdo que tenías que voltear a ver esa maquinita gracias a eso a los buffers que le pusieron el rey león este es un videojuego que también salió en super nintendo y pues la verdad pues en muchos aspectos y según la cara de niños pero si se me hizo difícil el juego este una dificultad algo sabrosona es un juego que me encanta el mortal kombat 2 que aquí en sega les valió madre y la sangre no lo censuraron como el super nintendo el primer mortal kombat lo censuraron bastante el super nintendo y quien sega no les importó y trataron tal cual con todo el sangrero de los primeros videojuegos sangrientos nhl 94 es un juego de la eSports de hockey sonic 3d plus juego de tridimensional se mira ya lo bonito se mira muy curioso muy bonito está entretenido el juego bastante recomendable young striker es un juego de un helicóptero también está muy bueno el jueguito también bastante recomendable es el de batman es el de la película donde sale el el jim curry y pues el juego está más o menos está más chilo el de batman y robin el chacal también otro juego tipo aventura tenemos el sonic no for sale se venía como gratis en la consola pues quien no conoce un sony yo pienso que es de los mejores juegos que puede tener la sega el spider-man otro juego de aventura está bastante entretenido también aquí tenemos el sharon darren el circuit of shinovic aunque está bien difícil punto shinovic tenemos el sonic 2 también otro que dice que no para la venta es otro que regalaban en la compra de la consola también muy bueno luego este y chéquense nomás chéquense nomás chéquense nomás el fifa 96 así empiezan los inicios de los fifas ok y quiero enseñarles estos juegos son los únicos que tengo con caja pero esto es curioso que tengo una edición aquí de la sirenita este es de cartón esta cajita bastante curiosa porque yo casi todos los juegos que mire de la sega eran de plástico es como que está detrás plástico duro este nomás este viene con su cajita de cartón muy enterita y viene con su manual también voy a ponerlo por aquí este es lo que va a tratar de manual para que se vean como como era pues se te han dado cuenta pues de blanco y negro todos a la portadita bastante que es económica la versión tiene muchas imágenes pero todo se habla en Queen Air y tengo otra esta es lo que me encantaba de la sega Genesis sus cajas yo no entiendo por qué los juegos están así sin cajas y era bastante fácil y durable las cajas una calidad impresionante estas cajas durísimas durísimas las cajas estas tienen una calidad hermosa no como las de ahora que agarro las del Nintendo Switch y todas delgadititas que como las de estas así listas para quebrarlas y estas no pinches cajotas súper duras muy bien este es el de Tasmanians y pues esta es un juego también bastante bueno de aventuras muy 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 bueno la verdad me gustó bastante y pues nadie tengo el manual aquí tengo lo malo que es el juego ahí dice que en la línea amarilla que es un manual que es está muy bueno también por ahí me salió esto que es el Game Genie este es un aditamento para poder como hacer trampas con estos juegos y pues antes venía esto en una cajita y venía con un manual un libro donde venían casi todos los juegos para hacer trampa para ponerle vidas infinitas para ponerle tiempo infinito para hacer muchas cosas llegar al jefe final con mucha mucha trampa pues que actualmente en internet este existen pues más puedes buscar los códigos que vienen con más cosas para tener más trampas en cualquier videojuego en cualquier bueno amigos esto es todo por mi parte si les gustó este vídeo póngale manita arriba recuerden suscribirse para apoyar este humilde canal y me despido adiós hasta la próxima